¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y también vamos a estar hablando del partido amistoso que va a estar jugando el millonario dentro de un tiempo nada más, a las 20 horas, hoy de viernes 22 de marzo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, un cotejo amistoso que se debía desde el año pasado porque tenían que jugar los dos conjuntos en la fecha FIFA de noviembre del 2023 pero como en ese entonces algunas cuestiones meteorológicas no permitieron que se llevara a cabo el partido se va a jugar ahora en esta fecha FIFA de marzo teniendo en cuenta que River no cerró ningún otro partido no oficial como lo venía haciendo en el último tiempo contra equipos chilenos vamos a estar hablando en definitiva del Pro Bableonce, vamos a hablar de los juveniles que de Michelis tienen en mente que jueguen algunos minutos en este partido además de algunos futbolistas que no vienen teniendo tanto recorrido dentro del terreno de juego en cotejos oficiales y que este cotejo les servirá para agarrar ritmo futbolístico y volver a sentirse competitivos dentro de un plantel que verdaderamente es muy difícil ser titular a su vez también vamos a hablar de los tres jóvenes que aparecen en un ranking muy positivo para el más grande y de dos jugadores, de dos de los referentes de la actual plantilla del millonario que tendrían todo arreglado como para renovar sus respectivos contratos ¡Empecemos! y si bien es verdad que en la previa de cada uno de los partidos siempre pongo una imagen del posible once en esta oportunidad no lo hago porque en definitiva yo creo que al ser un cotejo amistoso de Michelis va a aprovechar no solamente para que los once titulares y tres o cuatro jugadores suplentes un minuto sino que al poder hacer más modificaciones que las que se hacen normalmente en un cotejo me parece que el DT va a terminar haciendo jugar a la mayoría de los jugadores que no se encuentran ni lesionados ni que han viajado con sus respectivas selecciones para formar parte de distintos cotejos en esta fecha FIFA si hablamos de nombres propios en el probable once y de probables futbolistas que van a estar sumando minutos en el arco va a estar Ezequiel Centurión, yo creo que va a jugar todo el partido teniendo en cuenta que es el primer suplente de Armani en el lateral derecho ahí tiene todas las alternativas posibles, seguramente Agustín Santana tenga chance de estar desde el arranque teniendo en cuenta que solo fue titular en una oportunidad en el cotejo entre excursionistas en Copa Argentina y de hecho en los últimos tres cotejos ha dejado de ingresar desde el banco de suplentes la pareja de centrales, si fuese Mori y Martínez, están bien algunos de los dos va a jugar pero recordemos que se encontraban lesionados y el domingo pasado no pudieron estar ante gimnasia en caso de que no estén disponibles, en cuanto a la saga central no hay muchas más alternativas de que jueguen Bocelli y González Pires por el hecho de que Pablo Díaz se encuentra con la selección chilena en el lateral izquierdo posibilidades para que Milton Cascos sube minutos en la mitad de la cancha no está Fonseca, veremos quién termina jugando de cinco yo veo quizás a Karaneviter con Villagra o Aliendro, alguno de ellos va a estar acompañando al colo en el centro del campo del juego de River, más tanto uno seguramente sea titular un futbolista que también necesita tener más minutos dentro del terreno de juego y después de mitad de cancha para adelante verdaderamente hay muchas variantes es cierto que no están el Diablito Echeverri ni Pablo Solari que son dos jugadores que fueron titulares el fin de semana pasado frente al Lobo en el Estadio Monumental pero aún así de Michelis verdaderamente tiene muchos jugadores para poner Nacho Fernández, Barco, Facundo Colidio, Santiago Simón la vuelta de Manu Lanzini de quien voy a estar hablando dentro de un rato mismo Miguel Ángel Borja Agustín Roberto si está recuperado del dengue seguramente también pueda sumar minutos algún juvenil de los que también ya voy a estar haciendo mención en este video seguramente tengan la chance de jugar no he armado una planilla del probable once titular porque en definitiva hay bastantes alternativas sobre todo como dije de mitad de cancha para adelante de mitad de cancha para atrás quizás no haya tantas opciones están un poco más fijos los futbolistas que seguramente van a sumar minutos pero en definitiva este partido amistoso puede servir para que muchos de estos jugadores puedan por fin tener en el campo de juego el tiempo que requerían recordemos que el otro fin de semana River va a estar jugando contra Huracán y después ya un par de días después el martes 2 de abril va a estar iniciando el camino del más grande en la Copa Libertadores el millonario estará viajando un par de días antes a Venezuela para ese martes estar visitando al Deportivo Táchira y vamos a hablar un poco más de este partido de futbolistas que van a tener su chance y después vamos a meternos en todo lo que tiene que ver con los referentes que renovarán sus contratos y también como dije del ranking en el cual están incluidos 3 jugadores del más grande en cuanto a los juveniles que van a tener la posibilidad de formar parte de este partido Ian Subiabre, que es un futbolista al cual el hincha de River viene pidiendo hace mucho ingresó desde el banco de suplentes en dos cotejos en la Copa Liga Profesional es decir, ya hizo su debut en primera porque entró en la segunda parte de la victoria 2 a 0 contra Barracas por la segunda jornada en la cancha de Lanús y también entró en la segunda mitad de la goleada 5 a 0 ante Vélez en la tercera fecha de este certamen seguramente tenga la chance de sumar minutos en el segundo tiempo no creo que Demichele lo ponga como titular teniendo en cuenta que va a priorizar que sumen minutos los jugadores a quienes va a tener en cuenta sí o sí en el arranque copero frente al conjunto venezolano después los otros juveniles Lucas Labanino, que generalmente al tercer alquero en esta oportunidad va a ser el segundo guardameta yo creo, como dije antes, que Centurión para mí iba a atajar los 90 minutos teniendo en cuenta que por si algo le pasa a Armani necesitan al actual portero suplente de River en buen estado y en buen nivel generalmente en los partidos amistosos le ha costado más que en los cotejos oficiales a Centurión porque cada vez que le tocó defender el largo contra Armani no estuvo en un partido por los puntos la realidad es que ha estado a la altura de las circunstancias recuerdo el duelo en el segundo semestre en el cual River empató 2 a 2 contra Colón en Santa Fe y donde Centurión terminó siendo una de las figuras en cambio, si vamos a partidos amistosos ha cometido algunos errores pero en definitiva no deja de ser un aprendizaje para un arquero que todavía no es tan joven, es verdad, porque ya tiene 25 años pero en definitiva se sabe que la edad donde los guardametas empiezan a rendir es un poco más adelante que la de la mayoría de los futbolistas y después en cuanto a los otros juveniles que podrían llegar a aparecer Tobías Leiva, quien ya convirtió un gol en un partido amistoso el mediocampista Jonás Luna, que es clave en la reserva y hay que ver si suba minutos en el partido de la tercera división de esta semana frente a Barraca Central si no lo hace puede ser que también forme parte de este amistoso contra el elenco medocino y el defensor central que podría llegar a aparecer es Daniel Zavala teniendo en cuenta que Pablo Díaz está con la selección chilena y Martínez Infunes Mori se encontraban lesionados el último fin de semana y no sé si van a estar para este partido, yo creo que no los van a arriesgar de ninguna forma con González Pires y Bocelli como únicas alternativas en la saga puede ser que el central de tan solo 20 años también forme parte de este amistoso y para un jugador que será clave de este partido es para Manuel Lanzini recordemos que el mediocampista ofensivo regresó a River luego de su extenso paso por el West Ham de Inglaterra donde estuvo más de 8 temporadas a mediados del año pasado tuvo un primer semestre más irregular que positivo se destacan tan solo un par de buenos cotejos de Lanzini con la camiseta de River durante la segunda mitad del año pasado y en este 2024 no ha podido jugar porque tuvo un desgarro bastante extenso se lesionó en el segundo duelo de pretemporada cuando en los Estados Unidos River estaba enfrentando al Pachuca de México y no pudo jugar ninguno de los cotejos es decir, hasta ahora se han perdido 13 partidos oficiales 12 en realidad porque contra gimnasia estuvo en el banco de los suplentes ya tenía la alta médica correspondiente y formó parte de los relevos pero en definitiva no ha jugado todavía ni un minuto y para de Michelis, si bien es cierto que ahora va a correr bastante desde atrás porque con el buen nivel de Echeverry, con la subida de Franco Mastantono con el regreso de Simón, a la hora de hablar de mediocampistas mixtos y ofensivos River tiene muchísimas variantes, sin contar a Nacho Fernández y a Barco que parecerían ya ser dos jugadores instalados de mitad de cancha para adelante en el centro del campo de juego por eso mismo Lanzini va a tener que remarla desde atrás pero si logra responder futbolísticamente hablando en este partido contra Independiente de Rivadavia hay que ver después qué es lo que hace de Michelis teniendo en cuenta que va a jugar contra Huracán contra Táchira contra Rosario Central por la Copa de la Liga y después posteriormente contra Nacional de Uruguay en el Monumental por la segunda jornada de la fase del grupo de la Libertadores es decir, cuatro partidos de los cuales se termina de definir la zona A de la Copa de la Liga profesional River por el momento está puntero pero la realidad es que le saca tan solo tres puntos al quinto que es quien queda afuera por lo que no se puede dormir y en Parque Patricios hay que obtener las tres unidades y además están las dos primeras jornadas de la fase del grupo de la Copa de Libertadores en las cuales River tiene que lograr seis puntos de seis porque va a estar jugando el partido en teoría más fácil en condición de visitante y después va a jugar en el Estadio Monumental donde sí o sí hay que conseguir nueve unidades de nueve por eso mismo ya en sí me parece que debería empezar a ser alternativa pero Demichelis no puede ponerlo en ese lugar como uno de los primeros suplentes porque no ha sumado minutos 45 días se estuvo recuperando desde un desgarro un tiempo bastante extenso por lo que este cotejo amistoso contra el independiente Rivadavia será grave para su vuelta en los partidos oficiales y vamos ahora a hablar de la situación de Franco Armani el arquero termina su contrato con el más grande el 31 de diciembre de este 2024 pero a diferencia de lo que muchos se imaginaban que a lo mejor este iba a ser su último año defendiendo el arco de River el pulpo le ha comunicado a uno de sus representantes porque tiene más de uno que quiere prolongar su estadía en el club si bien es cierto que todavía están en negociaciones y no hay nada al 100% confirmado uno cree que tampoco va a haber tantos impedimentos como para que Armani acepte el contrato que le proponga River y a su vez si no se encuentra al 100% de acuerdo River va a hacer esas modificaciones que Armani le pida no es que se van a encontrar con dos realidades totalmente distintas Armani sabe perfectamente lo que le puede ofrecer River y también la dirigencia del millonario sabe perfectamente lo que quiere Armani que no va a ser muy distinto a lo que viene pidiendo durante todos estos años ese guardameta que es titular indiscutible en el arco más importante de todo el planeta y a su vez también sabe que a Tajar en el millonario le va a dar la posibilidad de seguir formando parte de la selección argentina en este momento está en los Estados Unidos con el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni en esta fecha FIFA de marzo y también tiene todos los números puestos para formar parte de la lista definitiva para ir a la Copa América 2024 el problema es que es lo que sucede después de esa Copa América porque van a quedar dos años para el Mundial 2026 y en ese entonces Armani tendría 39 años ya una edad bastante elevada para un arquero o para cualquier futbolista es verdad que los guardametas suelen jugar por más tiempo así como su mejor nivel no suele aparecer entre los 20 y 25 años como sucede a los jugadores de campo a los arqueros les suele pasar que terminan mostrando su mejor rendimiento entre los 25 y los 30 e inclusive se puede estirar un poco más Armani llegó a River con 29 años a inicios del 2018 y su nivel ha sido prácticamente casi siempre perfecto algún que otro bajón pero nunca por ejemplo en un partido importante siempre estuvo a la altura de las circunstancias en todos los cotejos decisivos tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional y también ha sido clave en las obtenciones que ha logrado River de la mano de Marcelo Gallardo y posteriormente también ahora de la mano de Martín de Michelis por lo que la renovación de Armani va a ser un hecho quizás no ahora mismo pero dentro de un par de semanas antes de que seguramente se vaya a disputar la Copa América con la selección argentina el pulpo prolongará su vínculo con la institución de Núñez e inclusive se está hablando de que podrían no solamente ser por un año sino que podrían ser dos temporadas y del otro futbolista que tenemos que hablar es de Miguel Ángel Borja por primera vez en el semestre en lo que fueron los partidos de estudiantes de gimnasia Borja estuvo dos cotejos consecutivos siendo titular sin convertir goles nunca le había pasado porque verdaderamente el año del colombiano está siendo espectacular 11 goles en 12 partidos jugados se perdió tan solo un cotejo el empate 1-1 contra Banfield en el Monumental pero además hay que tener en cuenta que es un futbolista que suele ser reemplazado en los segundos tiempos de hecho como River generalmente va ganando muchos partidos de Michelis le suele dar descanso al colombiano en bastantes oportunidades y después hay que tener en cuenta también que por ejemplo el partido con Boca lo empezó desde el complemento y tan solo jugó unos 20 minutos máximo goleador de la Copa Liga Profesional con 10 tantos y además un gol convertido en los 32 agos de final de la Copa Argentina contra excursionistas pero no es de las estadísticas de Borja de lo que queremos hablar está claro que todos estos números positivos avalan un poco el tema que voy a estar diciendo ahora que tiene que ver con la renovación de contratos del atacante cafetero Borja termina su contrato con River el 31 de diciembre del 2025 este es cierto había falta más de un año y medio pero en definitiva se ha corrido el rumor de que el delantero estaría muy pero muy cómodo en River y que tendría pensado no solamente renovar su vínculo por una temporada más sino que la prolongación del contrato podría ser por 3 o 4 temporadas inclusive se ha llegado a hablar de 5 años más de contrato para Borja esto me parecería un tanto excesivo estaríamos hablando de un vínculo hasta el 31 de diciembre 2030 dentro de 7 años prácticamente que Borja estaría ligado al club aún así en la segunda mitad de este 2024 se va a empezar a hablar de la renovación del contrato de Borja después habrá que ver qué es lo que planea la dirigencia para con él y también lo que quiera hacer el propio jugador en torno a lo que van a hacer no digo sus últimos años de carrera porque Borja es un futbolista de 30 años todavía tiene recorrido para jugar 3 o 4 temporadas en el alto nivel sabiendo cómo juega Borja que es un futbolista que no está corriendo todo el tiempo a los defensores rivales pero que cuando la pelota llega en el área es verdaderamente letal y lo ha demostrado en este inicio de 2024 y seguramente en la Copa de Libertadores con River va a ser un jugador verdaderamente fundamental para que el millonario pueda convertirse en uno de los máximos candidatos y vamos ahora a hablar de los jugadores del millonario que aparecen en un listado verdaderamente importante que obviamente no significa nada en relación a que River va a tener un beneficio pero hace que estos futbolistas sean más reconocidos a nivel mundial y eso sí podría traer algo muy positivo para River de cara al futuro Echeverry Mastantuno y Roberto forman parte de la lista anual de NXGN en el cual todos estos futbolistas tienen un importante reconocimiento tras romperla en las inferiores de River y en las juveniles de la selección argentina en este 2024 se dio finalmente la irrupción definitiva tanto del Diablito Echeverry en el primer equipo del millonario junto a las apariciones de Franco Mastantuno y Agustín Roberto tres juveniles que no solo sorprenden a los hinchas del más grande sino que también llaman atención a varios equipos del mundo por su enorme calidad y que luego de algunos partidos fueron reconocidos por una prestigiosa lista que enumera a las mayores promesas del fútbol de hecho el Diablito Echeverry no solamente es seguido por equipos de Europa sino que ya lo ha comprado el Manchester City en alrededor de 25 millones de euros entre el pago inicial y después todo lo que hay que cumplir por objetivos con su publicación anual el medio NXGN enumeró a los 50 mejores jugadores menores de 18 años y los tres juveniles del más grande integran la lista que tiene a grandes figuras internacionales como Lamin Jamal el jugador de Barcelona y de la selección espalina en el puesto número 1 y a Endre el futbolista del Palmeiras y de la selección brasileña ya comprado por el Real Madrid en la posición número 2 en cuanto en cuanto al lugar que ocupan los tres jugadores de River Echeverry obviamente es el que aparece en el lugar más alto porque está entre las 10 promesas más importantes del mundo aparece nada más y nada menos que en la posición número 9 mientras que Mastantuono y Roberto están un poco más atrás pero en definitiva no deja de ser increíble que River tenga tres jugadores menores de 18 años en este listado Mastantuono aparece en la posición número 36 mientras que Roberto está en la posición 46 si bien es cierto que quizás en River no están teniendo el recorrido no sé si que esperaban porque no hay que dejarte claro que tienen 16 y 18 años pero lo que hicieron por ejemplo en el Mundial Sub-17 que se disputó entre noviembre y diciembre de 2023 en Indonesia claramente fue algo que llamó la atención del mundo de hecho la principal razón por la cual el City compró a Echeverry fue por lo que hizo en esa Copa del Mundo veremos si pueden desde 2024 seguir dándole alegrías a los hinchas de River que eso es siempre lo que termina siendo más importante y para terminar vamos a hablar de algo que no mencioné en la introducción pero teniendo en cuenta dos situaciones que se dieron en el transcurso de esta semana me parece apropiado mencionarlo y es la situación de Luciano Rodríguez ¿qué sucede con este delantero uruguayo de 20 años que River fue a buscar en el último mercado de pases? dos cuestiones la primera es que en una entrevista que le realizaron a Enzo Francesco y mientras este se encontraba en Paraguay asistiendo al sorteo de la fase de grupo de la Copa Libertadores aseguró que en junio tiene ganas de que se haga otro intento para intentar incorporar al jugador en definitiva no se sabe específicamente cuál es el número final que ofreció River se hablaron de 8 se hablaron de 10 se hablaron de hasta 12 millones de dólares que el más grande estaría dispuesto a ofrecer por este atacante uruguayo de muchísimo futuro pero que en definitiva no deja de ser por lo menos por ahora una promesa ahora hay que tener en cuenta también que River está en búsqueda en principio de un centro delantero de buen nivel pero que sea suplente de Borja después dependiendo del rendimiento que tengan con la camiseta de River se verá quién es el titular y quién es el suplente por lo pronto difícil quitarle el puesto al colombiano con el nivel que ha tenido en este arranque de 2024 pero esa era la idea del millonario a principios de este año en el mercado de pases de enero a la hora de ir en búsqueda de Luciano Rodríguez también hay que decir que no fue la primera alternativa River intentó los regresos de Lucas Salario y Rafael Borré que no pudieron venir y se fueron a jugar al interno de Porto Alegre y también intentó comprar a José Manuel López el ex delantero de la NUS que hoy está en el Palmeiras de Brasil tampoco se pudo y recién allí fueron por Luciano Rodríguez y después no hubo otra alternativa ahora cuando no está Borja o tiene que jugar Roberto o Colidio prácticamente de falso 9 en una posición que creo yo que no lo favorece pero dejando eso de lado volviendo a Luciano Rodríguez una de las cuestiones de esta semana fueron las declaraciones de Francescoli y la otra tiene que ver con que algunos medios uruguayos aseguraron que el City Group que maneja obviamente entre muchos clubes el Manchester City estaría dispuesto a ofrecer 15 millones de dólares para incorporar definitivamente al atacante está claro que si eso termina siendo cierto y prácticamente River se bajará de cualquier tipo de negociación que todavía no ha comenzado firmemente porque esto seguramente empiece a finales del mes de mayo principios de junio dependiendo de si River continúa o no en la copa con Bebo Libertadores pero seguramente si todavía no se ha cerrado nada el millonario haga una nueva oferta al Liverpool Uruguayo para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video el partido de esta noche frente a Independiente a River Davia se transmite por Star Plus y más allá del resultado todos queremos que River gane porque siempre queremos que gane aunque sea un partido amistoso pero lo más relevante es ver cómo terminan rindiendo algunos jugadores que no suban minutos y también los juveniles que también es importante que vayan teniendo cada vez más terreno en el primer equipo después en relación a lo de Armani y lo de Borja lo de Armani va a terminar siendo un hecho porque River quiere que siga siendo uno de los arqueros después dependiendo de si se traga o no un guardameta en alguno de los siguientes mercados de pases Armani tendrá que competir para ser titular pero uno de los arqueros en los próximos años de River va a seguir siendo Armani por lo que la renovación de contratos se va a dar lo de Borja yo creo que va a haber acuerdo entre todas las partes para que haya una prolongación de vínculo no sé si por los 5 años que se mencionaron pero en definitiva el colombiano también va a seguir en River por un tiempo más y por último en relación a lo de Luciano Rodríguez no debería ser el único jugador en carpeta para reforzar la plantilla del millonario es un futbolista de muy buen presente que la rompió en el torneo proolímpico en Venezuela pero me parece que también el más grande debería tener otras alternativas potables para reforzar la delantera gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!